Abrazos, nostalgia y tristeza se veía en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los salvadoreños radicados en otros países que vinieron a pasar sus vacaciones de fin de año tuvieron que despedirse de sus familiares. Nos pasamos la Navidad y el 31 acá y pues la disfrutamos bien. ¿A dónde la pasaron? Nosotros venimos de Lourdes, Colón, La Libertad. Ana tenía varios años de no pasar una Navidad en el país. Para ella fue especial compartir con su familia y visitar los diferentes lugares turísticos. Tengo 33 años de no haberla pasado acá. Fuimos a Cuco, fuimos a Uloazapa, San Miguel, San Salvador. Jessica también se despidió de sus familiares. Ella tiene 18 años de vivir en Barcelona. Aunque su acento es diferente, no olvida sus costumbres. Hombre, a mi familia, extraño mucho, se sufre estando fuera, pero bueno, aunque sea por poco tiempo, pero se viene a ver. ¿Cuánto tenía, no venía? Dos años. Son personas que se van pero dejan su corazón acá en su tierra. Ellos no pierden la esperanza de volver y disfrutar de la gastronomía y de las tradiciones del país que los vio nacer. Mientras unos se despiden, otros regresan al país después de pasar unas merecidas vacaciones en el extranjero, también con sus familiares. Fueron 18 días de vacaciones a ver a toda mi familia, está allá en Nueva Jersey. Y bueno, bien con la familia, reunidos para Navidad, para Año Nuevo. Según las autoridades, diciembre y enero son de los meses con más movimiento migratorio. ¡Suscríbete al canal!